si hola 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 si soy yo el que hace estos vídeos espero no caerme mucho y comencemos ahora justito ahora estábamos haciendo, estaba grabando el vídeo por lo termino justito después de un vídeo soy muy raro como saco esto encima no con esto mmmm que hago mmmm si hola mmmm eeeeh ahí está al medio chica este es boni creo y al otro que está allá al fondo es Freddy pero no falta uno más miran cuatro what a face no hayan cuatro ah este creo que es el último creo que este se llama foxy como ya si es re mal ya lo se que es eso a ver el goy mmm ok lo que entendí tengo que preocuparme por esto solamente por esto esta es la cámara que no anda cámara 6 no para la conchadumae ya son la 1M noche 1 ningún animatrólico se mueve todavía este creo que no se empieza a mover hasta la noche 3 creo no se no 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 ¿Qué pasa? Yo me estoy hablando de ahora el tipo de esto porque ya está en la 2M Ah, no, espera Bueno Ok Se supone que ya terminó y ahora creo que se han empezado a mover Los animatrónicos, entre comillas No, no, no sé cómo se dicen Sí, yo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ojo! Eh, gente Gente ¿Pero qué haces ahí? Bueno ¿Qué es así? ¿Qué? Me está mirando raro ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Estamos ahí. ¿Dónde está? Está ahí. Eso se supone que es Bonnie. Ay, yo estoy domesticando. 3M. ¿Por qué hago esto? Se supone que ahora se va a mover de vuelta. ¿Chica? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Cómo estás diciendo? No. ¿Qué? Acabo de pasar. Ok. Ok. Estoy ubicado, gente. ¿Por qué hago esto? 3M. 3M. ¡Oh, no! ¿No puedo perder la primera noche? ¿No? ¿Dónde está Bonnie? ¿Qué pedo? ¿A dónde está? ¿Qué pedo? ¿A dónde está? No, pero... Y... 4M. ¿El chico? las de también... ¿MIR? O sea... poniendo a ti que yo chiquita ahí ahí está donde se fue cierro esta puerta, tengo la 2 estoy más seguro así creo chiquita ahí ah no, porque se me baja más la batería ok ok, 5M 6M ay no, 9 de batería con ya tu magia andate te estoy viendo chica pero Bonnie también está, no no, no no, me estoy quedando sin batería mira, me quedan 5% Bonnie chica te estoy viendo pasa noche 6 dale pasa por favor anoche 6 que ya 8 minutos al día por favor que no me dejas subirlo después anoche 6 que pasó que pasó que pasó que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, por Dios! Noche 2 Pasamos la noche 1 Noche 2, por Dios Noche 2 Bueno Me llama de vuelta el chico del teléfono ¿Por qué se le cortó a la luz ahí? No, espera, se cortó Sí, hola ¿Gente? A ver Creo que voy a terminar el video acá Porque el video se me echó Son de 10 minutos Y no puedo subir un video ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¡Ay, pero qué mierda! Bueno, ya termino acá Listo Espero que les haya gustado el video Y nos re-vemos al siguiente video Por favor Que ya 10 minutos va Y no quiero ser tan largo Y después no me dejo hacer burlo Entonces, nos re-vemos Chau ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis?